Hola amigos, ya siendo casi las 10 de la mañana estamos empezando un nuevo entrenamiento hacia el salto Apoquindo modo trail, así que en el camino les cuento como me va ¡Y vamos! Amigos, ya son casi las 10.30 ya, vamos a mediados de casi 2 kilómetros ya el sol nos da tregua, es perfecta pero asfixiante, pero aquí vamos, hay que seguir con los entrenamientos ya queda un poquito más, nos metamos el vulcan, ultra trail, 7 de diciembre ¡Wow! hay que darle normal entrenamiento, la próxima semana vuelvo a hacer la misma ruta y en 12 más, nada más, voy con el Cerro Provincia, dos veces Cerro Provincia antes del vulcano y esos van a estar muy buenos, este entrenamiento así que amigos, vamos a hacer unos videos muy entretenidos, les voy a mostrar lo hermoso de este deporte así que suscribanse al canal, denle click a la campanita y síganme en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario ¡Uh! por fin un poco de sombra ¡Seguimos! ya llevamos 47 minutos de ruedos y estamos acá, en el cruce del Morro a las Papas hacia el Cerro Alto de las Piscachas y nosotros confiamos pero aquí ya estamos vamos bien, el calor es lo único que es el problema hoy día así que vamos acabamos de lograr más altura miren como se ve el Cerro Manquievo al frente estamos a 1452 metros sobre el nivel del mar ¡Wow! estaba súper intensa vamos ya llegamos al cruce del Alto de las Piscachas con el Salto de Apoquínima es un sendero oficial así que por acá nos vamos ya tomamos el sendero no oficial hacia el Salto de Apoquínima por San Carlos de Apoquínima conectaremos con el Parque Aguas de Ramón en La Reina y comenzamos en el Parque San Carlos de Apoquínima en el Estadio de la Católica así que ya vamos del kilómetro 4 recién me marco así que aquí vamos ya ¡Todo! ya empezamos a descender ya miren quiero mostrar la Sierra de Ramón acá todo suspender allá está el sendero donde vamos a seguir y aquí estamos dando la lucha así que estamos llenando para buscar un ultratail así que amigos si hasta ahora les ha gustado el video suscríbanse denle a la campanita y coloquen el dedito para arriba y también les dejo mis redes sociales en el primer comentario y síganme así que continuemos volcamos volcamos al primer pulso vamos ya se siente mucho más fresco estando aquí agua totalmente pura que viene del salto así que vamos estoy entero todavía vamos nos quedan solamente unos metros para llegar ya ya lo ven ya acá al fondo el salto de Apoquimda casi 8 kilómetros un poquito más de 8 kilómetros estas son las señalizaciones 8,85 desde la administración de aguas de Ramón por el salto de Apoquimda o sea por el parque San Carlos de Apoquimda es más corto casi un kilómetro llegamos para la cuenta regresiva al vulcano ahí está ¿no ves? les presento salto de Apoquimda ya nos vamos ya perfecto vamos de vuelta así que espero que lo hayan invitado harto y me invito a ir por el tren por aguas de Ramón o por el parque San Carlos de Apoquimda así que amigos continuamos en la ruta ya son las una y media de la tarde ya mucho pero mucho calor está intratable el sol está intratable el sol y se nos viene por fin la última subida por fin más cerca de empezar solamente a bajar y a menos creo que como a 45 minutos de la administración así que espero que hoy día después analizamos todo el entrenamiento porque ahora por ejemplo ya no puedo hablar más no sé cómo aún estoy viva con todo este sol y amigos continuamos qué duro amigos ya terminé de subir la última pendiente me demoré alrededor de 10 minutos pero guau era intratable muy empinado acá voy a tempranito tratando de recuperarme ya estoy que llego de nuevo al parque San Carlos de Apoquimda y pasaré a buscar a a mi partner que se me quedó en el sendero y de ahí hacia la administración así que espero que hasta ahora haya gustado el video y recuerden suscribirse vamos a continuar bueno amigos ya concluí el entrenamiento de hoy día llegando hasta el salto de Apoquimda así que en unos minutos más llegaré al departamento y les compartiré el análisis del entrenamiento de hoy así que esto todavía no termina nos vemos ya amigos analizaremos el entrenamiento del día vamos a ver qué tal estuvimos con respecto a las veces anteriores que he realizado esta ruta así que veamos en resumen hoy día corrimos 16,89 kilómetros en 3 horas 11 con 36 segundos con un ritmo de 11,20 el kilómetro acá igual este es un tiempo importante porque esto nos dice el tiempo transcurrido desde el inicio desde las 10 horas 7 hasta que terminé fueron 4 horas y media bueno estos son los descansos entonces este tiempo de acá hay que bajarlo demasiado bueno igual el calor que hubo hoy era algo que no se podía hacer tan continuo pero acá 4,31 horas de tiempo transcurrido y 1,961 de calorías en fin 3 horas 11 en movimiento acá me muestra mis mejores resultados que obtuve un récord personal en la subida técnica en las que le nombró que era la subida más con más desnivel o sea con mayor pendiente dentro de la ruta rompí un récord personal y la subí en 9 minutos 6 y acá dice otros tiempos igual marqué dos segundos tiempos más rápido de los parciales ¿no ves? lo mejor acá acá ¿no ves? y acá en la bajada y si nos fijamos acá estamos en el inicio esto es pura subida pura subida hasta acá cruza morro las papas aquí tomamos el sendero del alto de las bizcachas alto de las bizcachas alto de las bizcachas y acá tomamos para bajar al agua de rama que vaya pura bajada mira aquí 843 acá 9 estamos bajando pura bajada afuera posible torcedura llegamos al salto y nos empezamos a volver 10 9 10 13 esta fue la subida técnica esta fue la subida técnica 950 acá bajamos igual y la última acá están todos los segmentos al segundo lugar con respecto a la otra carrera este no fue mi mejor tiempo el único récord que pude romper puesta subida técnica a la vuelta tenemos eso vamos a la descripción general y acá estamos ver carreras con coinciden esta misma ruta la había hecho el 15 de agosto bueno fueron 20 segundos nomás de diferencia pero igual esos 20 segundos de diferencia en el ritmo casi 13 minutos de diferencia creo que si puedo correr el promedio en 10 kilómetros 10 minutos el kilómetro creo que mejoraremos mucho así que amigos eso ha sido todo vamos a ver qué tal nos va la próxima semana con el entrenamiento y con todo el power para seguir entrenando para el vulcano que ya se viene ya haré otro video próximamente explicándole todo lo del vulcano ultra 3 así que estén atentos suscríbanse síganme en mis redes sociales que se les dejo en el primer comentario y coloquen dedito para arriba para este video nos vemos en un próximo video adiós chau